Yo quiero estar contigo, yo quiero estar, donde tú estás, yo quiero estar, siempre contigo, bajo tus alas, yo quiero olvidar, yo quiero estar, yo quiero estar, siempre contigo, yo quiero estar, donde tú estás, yo quiero estar, siempre contigo, bajo tus alas, yo quiero olvidar, yo quiero estar, siempre contigo, yo quiero estar, donde tú estás, yo quiero estar, siempre contigo, yo quiero estar, todos contigo, bajo tus alas, yo quiero olvidar, yo quiero tabs, Nos vamos al cielo y dice.